Las que somos conocedoras del derecho penal, como lo es la presidenta del tribunal, que fue mi compañera proyectista de salas, compañeras de maestría, amigas, lo digo ahora, amigas de muchos años, vecinas incluso del fraccionamiento Lomas Verdes, nos conocíamos de hace mucho tiempo. Y yo se lo dije a ella, tú y yo somos penalistas. Tú y yo sabemos que un homicidio no se puede sustentar si no hay microcirugía. Gracias.